Bienvenidos a las notas del parche 14.0 General Nueva configuración gráfica máxima para sistemas operativos de 32 bits Después del parche de hoy, los jugadores que no tengan memoria suficiente para ejecutar Heroes of the Storm de forma eficiente en las calidades altas o ultras Verán su configuración gráfica reducida a medio inferior cuando inician el juego ¡Nuevo héroe! La Teniente Morales, el nuevo apoyo del Nexo, ha llegado para quedarse con nosotros Rasgo, reactor caducio La Teniente Morales regenera un 3% de su salud máxima por segundo si no recibe ningún daño durante 4 segundos Habilidades básicas Haz de curación Q Utilizas tu rayo del amor para sanar a tu aliado por segundo Reactiva esta habilidad para cambiar la dirección del rayo dependiendo de quien necesite más amor Salvaguarda W Te quitas un trozo de tu armadura y se la lanzas a un aliado que verá el daño recibido reducido un 25% durante 3 segundos Granada de propulsión E Cuando Morales se siente acosada y que su espacio vital empieza a ser invadido, lanza una granada que explota al impactar, infligiendo daño y repeliendo a los enemigos Habilidades heroicas Robot de estimulantes R Inyectarte tus propios estupefacientes está pasado de moda Los tiempos avanzan, las tecnologías también Morales te lanza su robot que te dará tu subidón ofreciéndote un aumento del 75% en la velocidad de ataque y un 25% en la velocidad de movimiento durante 10 segundos Medevac Medevac Selecciona un área para realizar un transporte de medevac durante 10 segundos antes de que parta, los aliados pueden hacer clic derecho para entrar en el medevac y acompañarte en un viaje hacia un mundo ideal Arte Se han añadido nuevos efectos visuales que alertarán mejor a los jugadores cuando sea un objetivo de las torres Dicho de otro modo, cuando las torres te ataquen te saldrá un circulito rojo a tus pies la mar de mono Los indicadores de alcance han experimentado mejoras visuales generales y ahora serán más fáciles de distinguir entre los conjuntos de teselas del campo de batalla No me preguntéis que es un tesela, no tengo ni idea Se han mejorado los tiempos de carga en el modo probar y ciertos mercenarios ahora tienen animaciones adicionales y efectos más pulidos Se ha añadido una nueva ventana de huevo exclusiva para Murgi cuando esté esperando para renacer Karazim ha recibido varias actualizaciones de animación y las físicas de la ropa de Uther se han actualizado Habilidades Os dejo una lista de las habilidades y talentos de héroe que han recibido mejoras visuales Aspectos Las físicas de la ropa de Johanna Centurión se han actualizado y los siguientes aspectos de héroe han recibido mejoras visuales adicionales para ciertas habilidades y talentos y ahora encajan mucho mejor con su temática Tienda Nuevos packs Pack de Boticaria Morales y Mariscal Reynor disponible por tiempo limitado Así como también el pack de Destinos Alterados y el pack de Destinos Alterados Definitivo Nuevas monturas Avanzadilla del Marshal y Vaina del Vacío Esta última solo disponible de forma exclusiva para los que os habéis comprado la versión coleccionista del Starcraft 2 Legacy of the Void Y hasta que no esté a punto de salir el juego no la tendremos Por último cambios en los precios de los héroes Chen que pasa a costar 7000 oros Y Tirael que ahora cuesta 4000 Interfaz de usuario Cuando acabes la partida tienes una posibilidad de recibir una pequeña encuesta de Blizzard preguntándote sobre algo que valorarás de 1 a 5 estrellas Se ha añadido un nuevo icono a la derecha del retrato del héroe para indicar el tiempo que te queda para volver a usar una fuente de sanación Y a la derecha de este icono estarán los iconos de los beneficios o prejuicios que haya escogido, ya sabéis, maestrías como el tirador veterano o el maestro guerrero Ahora las pantallas de carga muestran a los jugadores de cada equipo y desvelan información sobre ellos como su nombre de jugador, el retrato y el marco del retrato, su progreso de carga y el héroe que han seleccionado También se ha mejorado la descripción de los campos de batalla Han añadido el botón, ver con otro, a la pestaña de repeticiones Básicamente con esto vais a poder ver repeticiones varios jugadores juntos de una misma partida Diseño y juego Ahora, los héroes controlados por la IA, o sea, los bots, elegirán sus talentos entre una serie de conjuntos pre-infigurados Dicho de otro modo, cuando alguien se queda y se cae y aparece un bot, dependiendo de los talentos que esa persona estaría buscando El sistema reconocerá esos talentos, los buscará en una lista propia y seguirá escogiendo esos talentos dependiendo de la lista que haya cogido Las esferas de regeneración ya no curan ni al caballero dragón ni al terror de jardín En su lugar, los efectos de las esferas se aplican directamente al héroe que lo controla Y ahora, los jugadores que controlan el caballero dragón o el terror de jardín podrán obtener acumulaciones de talentos como tirador veterano, acumulando poder, maestro de regeneración, etc, etc Ahora, los ataques básicos de las unidades invocadas fallarán si esta invocación está cegada o si el objetivo esquiva Como por ejemplo con la E de Illidan Y los ataques básicos de las unidades invocadas ya no consumen acumulaciones de talento ¡GRACIAS! Esto básicamente, chicos, es un pequeño nerf a... por ejemplo a Zagara indirecto Campos de batalla Los campos de batalla de Condado del Dragón y Templo Celeste han experimentado varias mejoras en sus bots Ahora, los bots pueden recorrer largas distancias por todo el mapa para apoyar a su equipo en los objetivos Y si el bot llega al objetivo y no hay nadie de su equipo, esperará hasta que lleguen sus compañeros para entrar Se han realizado varios cambios en el modo probar La cámara de las tormentas aliadas se ha desplazado a una posición más cercana a la puerta Se ha aumentado el tamaño del campo de batalla Y ahora dentro hay, entre otras cosas, un campamento de asedio, un campamento de agresores y un muñequito de prácticas, la mar de cuco Se han rediseñado los controles también y ahora están a la izquierda Además de que se han añadido varios controles nuevos Aquí os dejo una lista Campos de batalla de la eternidad Han bufado al inmortal Ahora, conforme vaya avanzando la partida, ganará más vida y daño Los diseñadores dicen que este mapa tendría a hacer partidas demasiado largas Y le han querido dar un poco más de peso a los inmortales para ver si así se pueden acabar antes Jardines del Terror El terror del jardín ha sido mejorado Ahora su W también desabilita el núcleo y aumenta la salud conforme avanza la partida Los desarrolladores dicen que no les gustaba que los terrores se usasen de forma defensiva Así que le han pegado este bufo para incitar que se haga el ataque en vez de una defensa cuando obtienes el terror del jardín Santuarios infernales Agarraos que vienen curvas Castigador Se ha reducido la salud inicial y el aumento de salud O sea, sé que ganan menos vida conforme avanza la partida Y ahora saltan al héroe enemigo más cercano al alcance en vez de saltar a uno al azar Defensores esqueléticos Estos son los que aparecen cuando activas el santuario Se ha aumentado la cantidad de defensores que tienes que matar de 30 a 40 Y los defensores ya no reciben daño mayor en las habilidades y talentos que bonifican a esbirros y mercenarios Como por ejemplo la Q de Leoric o la W de Johanna Y además se ha reducido el rango en que detectan a los héroes un 25% Templo Celeste Ya no se podrán activar los 3 templos a la vez Los desarrolladores dicen que aunque era divertido No dejaba demasiadas opciones al equipo que defendía Y que normalmente el equipo que tenía la ventaja ganaba la partida en ese momento ¡Héroes! El Carnicero En su E con su talento Carga Salvaje se ha modificado el bonificador de daño De un 15% de la salud actual a un 10% de la salud máxima Los desarrolladores explican que había situaciones en las que con este talento cuando el objetivo tenía poca vida Le quitaba menos que con un ataque básico Como ovejas al matadero Héroe simplemente se ha hecho un nuevo diseño que indicará de forma más precisa que jugadores están afectados por como ovejas al matadero Ceratul Se ha reducido el daño de ataque básico Y su E traslación con el talento Agujero de Gusano Ha recibido un pequeño nef teniendo un segundo menos para volver Y en su prisión de vacío se ha reducido el alcance de lanzamiento un 50% Abazur Cepa de Langostas Ahora Abazur ya no creará langostas hasta que no se generen las primeras oleadas de minions Monstruosidad evolucionada Cuando tienes monstruosidad evolucionada y pulsas simplemente a la R Automáticamente pones un simbionte en el bicho y la cámara se mueve hasta él Nacebu Arañas necróticas Se ha reducido el daño de ataques de las arañas necróticas Y con el talento Arañas Santarinas se ha reducido el bonificador de daño de un 25% a un 15% Espíritu Voraz Su R Se ha aumentado el rango de visión otorgado por el espíritu aproximadamente un 66% Bastante más de la mitad Dasadar Escudo de Plasma Esta habilidad ha recibido muchísimos cambios Para resumir Han nerfeado o han reducido el escudo básico sin embargo lo han aumentado cuando lo lanzan sobre héroes Le han reducido el coste de maná, le han reducido los enfriamientos generales y han mejorado algunos talentos El Conte Su R Le han pegado un pequeño cambio para reducir el daño de sus ataques básicos Tirande Flechas abrasadoras Talento Se ha aumentado el bonificador de daño de un 40% a un 50% Acecho de las sombras Su R La que hacía invisible Ahora ya no revela a los enemigos Y en su lugar Los héroes aliados se curan durante 8 segundos Y cuando acaba el efecto de la invisibilidad Reciben una gran curación Se ha cambiado el nombre de la heroica a nivel 20 Ya no es presa del cazador sino presteza del cazador Y se ha cambiado el bonificador al daño de ataque por velocidad de movimiento Chen Chen es uno de los grandes beneficiados de este parche Pero la lista de talentos y mejoras es demasiado larga como para comentarlas uno a uno Así que os voy a poner imágenes mientras os comento yo un poco por encima El gran cambio ha sido al brebaje Básicamente le han movido talentos de lugar Y no se los antes para que los pueda coger en un momento de la partida más temprano Le han aumentado el escudo Que le da el brebaje Y también le han añadido un talento que le permite reducir un 25% el daño mientras está canalizando el brebaje También le han aumentado la patada voladora Dándole más velocidad de movimiento Y reduciendo su tiempo de reutilización por cada héroe golpeado con estampar barril Han mejorado un poco el barril y sobre todo le han quitado el coste de brebaje a sus ultimates Diablo Piedra de alma negra Rasgo Se ha aumentado la salud máxima obtenida por alma negra de un 0,15 a un 0,2% Y con el talento esencia de los caídos también le otorga 10 de salud por cada enemigo asesinado cerca Carga de la sombra Suku Se ha aumentado el alcance un 15% Se ha aumentado la duración del aturdimiento cuando estampasa el enemigo contra un muro Y con el talento carga devastadora reduce los efectos incapacitantes durante 6 segundos en BD3 Pisotón de fuego Se ha aumentado el daño Y se ha reducido el coste de mana ETC Se ha aumentado su salud Tanto la salud inicial como la vida que gana por nivel Arrasar Suku Se ha aumentado la duración del aturdimiento de 1 segundo a 1,25 Solo flipante W Se ha reducido su coste de mana Se ha reducido su tiempo de reutilización Probando, probando Talento Se ha aumentado la reducción de tiempo de utilización de 4 segundos a 5 Solo de guitarra Se ha aumentado la curación Guitarra ganga Talento Se ha aumentado la reducción del coste de mana de un 40% a un 60% Y rock progresivo Talento Se ha aumentado la bonificación a la curación otorgada por esferas de regeneración De 2 a 3 de salud por segundo Johanna Punición W Caballo como peón Talento Se ha reducido la bonificación al daño contra esbirros y mercenarios de un 400 a un 300% Y la duración del aturdimiento contra esbirros y mercenarios se ha reducido de 4 segundos a 3 Escudo bendito Su R se ha reducido la duración del aturdimiento de 2 segundos a 1,5 para el primer objetivo golpeado y de 1 segundo a 0,75 para los objetivos adicionales Fe Radiante El talento Ya no aumenta el alcance de escudo bendito Y lo que hace es que recupera los tiempos que tenía anteriormente O sea 2 segundos para el objetivo principal y 1 segundo para los demás Leoric Renovación ósea Talento Ahora desmonta a Leoric al activarse O sea que se refiere exactamente Ya no provoca que Leoric se detenga brevemente cuando se activa estando en movimiento Y ahora se puede activar mientras se realicen otras acciones Como cuando se lanza mazo esquelético Este talento es el que cura un 20% de subida máxima a Leoric Mazazo esqueleto Su Q se ha reducido en tanto el daño como el daño por nivel Muradín Gancho Simplemente lo han mejorado para que se lance de forma más precisa Rexxar Le han dado una nueva habilidad Misha Fijar Si se usa esta habilidad contra un objetivo Misha atacará al objetivo hasta que este muera Si se usa contra el suelo Misha defenderá el área hasta que se le dé una nueva orden O hasta que Misha muera El rasgo Misha El alcance de la correa de Misha se ha aumentado considerablemente O sea que se puede alejar mucho más de Rexxar Y ahora Misha también se esconde cuando Rexxar se oculta en los arbustos Espíritu aguilón Q Ave rapaz Talento Se ha reducido el daño adicional a objetivos que no sean héroes De 300% a 200% Puntos Otro de los grandes beneficiados de este parche Se ha aumentado la salud máxima que va ganando por nivel Y se han eliminado los talentos de bloqueo Maestro de regeneración y presencia imponente Sin embargo se le ha añadido el talento piel de piedra al nivel 16 Nuevo talento de nivel 1 Atenuar magia Cada 8 segundos se obtiene una carga que reduce el daño recibido de la siguiente habilidad enemiga lanzada en un 50% Puede acumular dos cargas Es como un bloqueo pero para hechizos Nuevo talento de nivel 1 Hambre insaciable Recoger esferas de regeneración aumenta de forma permanente la salud máxima en 30 Gancho Q Echar una mano Talento Ahora también reduce el tiempo de reutilización de gancho 8 segundos cuando se engancha un aliado Embate W Se ha reducido el coste de maná de 45 a 40 Devorar E Se ha reducido el coste de maná de 65 a 55 Se ha reducido el tiempo de reutilización de 24 segundos a 20 Último bocado Talento Ahora concede una reducción del tiempo de reutilización Si los enemigos afectados por devorar mueren dentro de un plazo de 3 segundos Indigestión Talento Ahora los vómitos aplican los efectos de gas inmundo a los objetivos que atacan Festín R Se ha aumentado la duración de 3,5 a 4 segundos La velocidad de movimiento de puntos ya no disminuye al usar festín Y ahora los objetivos que estén bajo los efectos de festín de puntos serán expulsados inmediatamente si puntos entra en éxtasis Palma divina Prisión del vacío Faux de devoradoras Enrollar Medebag Puntos Muy, muy hambriento Talento Ya no aumenta la duración de festín Y ahora aumenta el daño de festín un 40% Y por último, corrección de errores Que como veis, la lista Es muy larga Así que chicos, no la voy a leer Sinceramente la mayoría son pequeños bugs Bugs con CD Bugs con habilidades que se cortan Bugs de personas que siguen a otros personajes Bugs de algunos bichos Bugs por doquier Así que mirad todos los bugs que se han arreglado Y hasta aquí las notas del parche 14.0 Desde luego ha sido un parche enorme Y disculpad porque el vídeo sea tan largo Pero es que hay muchas cosas que decir He intentado quitar un poco la paja O hacerlo un poco ameno Pero bueno, espero que al menos os hayáis enterado de todos los cambios que han venido en este enorme juego Y nos vemos en el siguiente ¡Hasta luego!